Esta agrupación terrorista ocasionó múltiples daños a la propiedad en el departamento de León. Utilizando armas de fuego convencionales, artesanales, morteros y bombas molotov, cometieron el 20 de abril del 2018, incendiaron el centro universitario de la Universidad Nacional, afectando diversos centros laborales y negocios privados. Así mismo resultó calcinado el estudiante Cristian Emilio Cadena. El primero de junio de este año, los detenidos secuestraron y robaron las pertenencias a dos ciudadanos de la ciudad metropolitana. Yande Arir Alvarado Herrera y Andrea Marcela Arróliga Pereira, robándole una camioneta Isuso, placa M178-307, torturaron y amenazaron con quemar vivo a Yande Arir, militante de la juventud sandinista. Otro caso presentado por la entidad policial es el arresto de cuatro personas que presuntamente pertenecen a una banda de narcotraficantes, quienes operaban en los departamentos de Nueva Segovia, Esteli y León. A las nueve de la noche del día 15 de agosto del 2018, en el lugar conocido como Quebracho, entre los municipios del Saoce y Achuapa, departamento de León, interceptaron la camioneta doble cabina, conducida por personas desconocidas, para realizar tumbe de 600 mil dólares estadounidenses al narcotraficante Bismarck Antonio Lira Girón. Una pistola aniquilada 9 milímetros y un revólver calibre 38, además de un poco más de 100 mil dólares y 90 mil córdobas, así como una camioneta Toyota, fue lo que ocupó la Policía Nacional en este operativo contra el crimen organizado. Con imágenes de Sergio López, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.